Estamos viviendo la Semana Mayor de Semana Santa, pues días de mucha reflexión, días que son totalmente diferentes a los que hemos vivido en la historia, pues de los que vivimos en este mundo, por lo menos en lo particular. Yo nunca había pasado por estos momentos de incertidumbre y bueno, de reflexión también de cambios a un nivel global en nuestro mundo. Creo que ese momento de elevar nuestras oraciones es desde un nivel más profundo de conciencia y bueno, yo quiero evocar una canción que escribí hace algunos años y creo que viene muy acorde con los tiempos que estamos viviendo. Sobre todo en la parte de aflorar, como lo ha venido insistiendo, nuestra fe, nuestra fe de fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en que estos días de turbulencia pasarán a ser parte de la historia. Pero sí hay que cuidarnos, sí hay que atender todas las medidas precautorias que se nos han indicado, pero atender también la parte interior nuestra. Hay que acudir a nuestra conciencia, a lo más profundo de nuestra conciencia y reflexionar para ver qué podemos encontrar, que nos enriquezca y que nos dé la guía para seguir adelante después de que todo esto pase. Los dejo con esta canción que grabé con Bukis hace años y creo que viene muy acorde, como decía, a estos tiempos que estamos viviendo. Mucha fe, mucha esperanza. Abrazos a todos en casa. Abrazos a todos en casa. Alguien que nos ayudé a sentir más deseos de vivir. Hoy que el amor ha llegado a mi vida Seguro que siempre lo necesité Fui tropezando por muchos caminos Con penas, con llanto Pero siempre con mi fe La tristeza desapareció Mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz No necesito más Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Gracias oh Señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Gracias oh Señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor La tristeza desapareció Mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz No necesito más Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Gracias oh Señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video